Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, pero antes de empezar, quiero disculparme con todos ustedes. Si ustedes escuchan mi voz un poquito extraña, es porque apenas me estoy recuperando de una gripe que me ha pasado más o menos una semana. Así que en este video les voy a enseñar el unbozi y el revisado de estos maravillosos auriculares inalámbricos que se llaman X1 Jam Sport. Así que estos auriculares vienen de la compañía Juice o Juicy, me parece que sí que se pronuncia. Así que en ese video les voy a mostrar todas las funciones y las cosas que traen estos auriculares inalámbricos. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es algunas cositas que tiene aquí la caja. Como ustedes pueden ver, aquí está el nombre X1 Jam Sport. Estos auriculares son especialmente para esas personas que hacen deporte. Estos auriculares también son resistente al agua o prueba al agua, al sudor. También son especialmente para cuando tú estás corriendo, haciendo cualquier deporte extremo, no se te van a caer. Bluetooth 5.0. Una de las cosas que me gusta de estos auriculares es que trae Bluetooth 5.0. Así que vamos a abrirlo. Como ustedes pueden ver, aquí detrás en la caja tiene color rojo, pero vienen muchos colores. En la descripción estará un link en la cual ustedes pueden ver todos los colores si ustedes lo quieren comprar. Así que vamos a abrir esto rápidamente con mi navaja peligrosa que como siempre le digo, les tengo miedo. Vamos a poner esto al lado para quitarle este plástico rápidamente. Espero que ustedes estén viendo bien ahí. Disculpen si hago mucho ruido. Así que vamos a poner esto por aquí y vamos a sacarlo de esta manera. Así. Así como ustedes pueden ver, aquí está el nombre de la marca Juice y aquí está el nombre de los auriculares. Estos son los Jam Sport. Así que vamos a sacarlo de la cajita porque no tienen nada más. Como le dije al principio, en la descripción del video estará el link donde ustedes lo pueden adquirir. Así que vamos a abrirlo de esta manera. Como ven, viene en una cajita bastante bonita y viene con esta presentación muy, muy elegante y muy profesional. Así que vamos a ponerlo al lado. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a sacar los audífonos en sí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué hay, qué más trae la caja. Así que vamos a ver. Por aquí están las gomitas para poder cambiarla dependiendo del tamaño de tu oído o oreja, dependiendo de tu país. Y aquí está el cargador o el cable para poder cargarlo. Muy interesante. Como ven, es USB tipo C. Como ven, uh, bastante interesante. Miren, USB a tipo C. Así que esto le va a ayudar a cargarlo mucho más rápido. Así que vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a quitar todo esto para que se vea más bonito. Así que aquí están los audífonos en sí. Tiene una cajita bastante bonita. Y aquí está el nombre de la compañía. Juice en color plateado. Así que vamos a hacer. Uh, ah, ya lo acabo de romper. Pero bueno, se sale así. De esta manera más fácil. Y como ven, aquí está la cajita. Bastante bonita. No se fijen en mi, en mi dedo. Esto que estaba haciendo algo. Aquí me salió una ampolla y se me acaba de reventar. Así que vamos a abrir la cajita. Y como ustedes pueden ver, aquí están los audífonos en sí. Me parece que no están encendidos aún. Así que vamos a ver. Yo lo voy a tratar. Bueno, como ustedes pueden ver, lo sacamos de la caja automáticamente. Y pueden ver que empieza a parparar la lucita. Esto quiere decir que ya están encendidos. Y también aquí en la caja nos indica que ya están encendidos. Solamente sacándolo de la cajita. O sea, del estuche para cargarlo. Es bastante bonita la cajita. Miren. Muy bonita. Y por aquí está el orificio para cargar la cajita con el cargador USB tipo C. Como ustedes pueden ver aquí, para cargarlo ahí. Así que yo lo voy a tratar por unos días y después le voy a, le voy a dar mis impresiones. Que me parece el sonido, las funciones que tiene. Así que yo lo voy a tratar. Y después le voy a mostrar cómo las cosas buenas y la cosa negativa que tienen estos auriculares. Así que para ustedes van a ser unos segundos. Para mí van a ser unos días. Así que nos vemos hasta unos segundos. Bueno, como le dije en el principio del video, que ya pasó 24 horas yo utilizando estos headphones inalámbricos. Toca el momento de hacer el revisado y lo que yo pienso sobre este, sobre estos auriculares. Vamos a empezar rápidamente con lo que es el diseño de lo que es el estuche o el cargador. Mejor dicho, se ve muy bien. La verdad va muy bien a la hora de cargar los auriculares. Cuando está de noche, aquí en la parte de arriba podemos ver cuando están cargando los dos. O sea, estas luces que ustedes ven aquí, esta pequeña luz que sale aquí, cuando es de noche, nosotros la podemos ver por aquí, por la parte de arriba. Esta es una de las cosas que me gusta de este diseño. Y también estas luces que están aquí se encienden indicando de que se está cargando. Otra de las cosas que me gusta de este diseño es que en la caja ustedes pueden ver cómo se abre bien bonito, bastante elegante. Tengo este iPhone aquí porque le voy a mostrar algunas cositas que me han gustado de estos auriculares. Así que lo tengo aquí por eso. Ustedes pueden ver, ustedes pueden ver, es un diseño bastante intuitivo. Como le dije al principio, estos auriculares son especialmente para personas que hacen deporte. He utilizado, he corrido con ellos, he hecho muchas cosas y de verdad que no se caen. Ustedes pueden hacer de todo con esto. También son resistentes al agua. Prueba de agua, prueba al agua. Ustedes lo pueden utilizar cuando hacen ejercicio, cuando está lloviendo, cuando hacen múltiples cosas. Pueden utilizar estos auriculares. Tienen un diseño especial para que no se caigan cuando ustedes están corriendo o haciendo cualquier cosa. Estas dos cositas que tenemos aquí es donde se conecta magnéticamente con estos puntitos o estas conexiones que están aquí. Con esto es ahí que se conecta para cargarse los auriculares. Así que el diseño es sumamente cómodo, no molesta. Incluso en personas como yo que tienen el oído pequeño, podemos ver que, déjenme buscar las gomitas que son unas cuantas para esas personas como yo que tienen el oído pequeño. Ustedes pueden ver que tenemos diferentes gomitas. Yo tuve que utilizar las más pequeñas porque mi oreja es sumamente pequeña. Vino con las número dos, las que no son las más grandes. Vino con esa, pero yo se la tuve que cambiar porque a mí no me funciona bien. O sea, tuve que poner las más pequeñas. Otra de las cosas que les quiero mencionar, el sonido es bueno. De verdad que para el precio de estos auriculares, estos iPhone, de verdad que el sonido es muy bueno. Yo lo utilicé y le voy a decir algo que tal vez no, ustedes no me lo van a creer, pero me dormí con ello como por cinco horas y de verdad que no molesta para utilizarlo. Yo soy una persona que duerme con música. Es sumamente cómodo poder dormir con ello. Así que estas son una de las cosas positivas que tienen estos auriculares. Para conectarlo vía Bluetooth es bastante sencillo. Solamente lo tenemos que sacar del estuche. Ustedes pueden ver que esta lucita está parpadeando. Esto está indicando que está buscando con qué conectarse. Así que solamente nos vamos a justo donde dice Bluetooth y ustedes ven que automáticamente le va a aparecer aquí. Ustedes pueden ver Young Sport X1. Solamente le damos conectar y en unos segundos se va a conectar. Mírenlo ahí que rápido se conectan. Una vez que ya estén apareado o conectado con su dispositivo, no tienen que hacer más nada. Solamente los sacan del estuche y en un segundo ustedes van a escuchar que se ha conectado a su dispositivo así de simple. Ahora les voy a enseñar los gestos que nos permite hacer estos auriculares. De verdad que son muy intuitivos. Me han gustado bastante. Casi tumbó esto aquí. Me han gustado bastante porque funciona muy bien. A veces solamente con tocarlo con cualquier parte que tú lo toques de tu piel funciona. Como por ejemplo si le doy un toque aquí donde está este pequeño botón. Si le doy un toque ustedes van a ver que la música se va a parar. Y ustedes pueden ver que la música se para solamente con yo darle un toque y también le doy a play de un toque. Ustedes verán que le damos a play. Si le doy dos toques de esta manera va a cambiar a la siguiente canción. También una de las cosas que me gusta de estos auriculares. Ahora voy a utilizar el izquierdo. El que yo estaba utilizando es el derecho. Si yo le doy doble toque de esta manera así. Con un doble toque y lo dejo presionado. Ustedes verán que va a bajar el volumen del dispositivo de esta manera. Y también si lo hago con el derecho. Si le doy doble toque. Aquí doble toque. Le doy doble toque y lo dejo presionado. Ustedes verán que va a subir el volumen. Esto es algo que me gusta bastante de estos dispositivos. O sea de estos auriculares. Me gusta mucho. También otra de las cosas que podemos hacer es con un doble toque. De esta manera podemos invocar a Siri o cualquier asistente que nosotros tengamos. Lo podemos invocar. Si le doy doble toque también va a cambiar la canción. Si le doy un triple toque otra vez podemos invocar a Siri. Así que estos son uno de los gestos que me gusta. También podemos hacer de esta manera deslizar y se va a pausar la canción. Para arriba o para abajo se va a pausar o se va a poner play la canción que ustedes están escuchando. Así que la verdad me parece muy bien para lo que cuestan estos audífonos. De verdad que están muy bien y tienen cosas que otros que cuestan mucho más o el doble o el triple que estos no tienen. Así que yo se los recomiendo a ustedes si lo quieren comprar. Les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción del video para que lo vayan a chequear. Hay diferentes colores. Hay rojo, azul, negros. Hay muchísimos colores que ustedes pueden comprar. De verdad que yo se los recomiendo. Así que gracias a la compañía de Juice por mandarme estos auriculares que de verdad están muy bien. Esta es la compañía. Se llama Juice o Juicy. Discúlpeme si no pronuncio bien el nombre. Pero de verdad gracias a ellos por enviarme estos maravillosos auriculares. De verdad que se los recomiendo. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Yo sé que es un poquito largo. Lo hice porque quería cubrir todos esos puntos que me parecen bastante importantes. Así que ustedes saben para cargarlo lo podemos hacer con el cable que está por allí que es tipo C para cargarlo. Así que esto es todo por este video. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que eso fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.